Montaje de hebra larga Tenemos la hebra y tenemos que calcular más o menos 3 o 4 veces el largo deseado de lo que vayas a montar Porque tenemos que dejar la hebra larga Dejamos un buen trozo para montar y el ovillo Y ahora se coge Se coge así como si fueras a tejer Lo pasas por aquí Haciendo un círculo Haciendo un círculo con tu mano Con el pulgar y con el índice Una pinza Esta pinza la abres Y aquí en el meñique tienes toda la hebra que has guardado Que has dejado aparte del ovillo que es lo que vamos a utilizar para montar Entonces cogemos, hacemos la pinza Pasamos por encima Lo cogemos bien los dos cabos Que están aquí los dos cabos Y abrimos la pinza Formándose un triángulo Con la aguja, con una de las agujas Primero hacemos así Con el triángulo formado Desde abajo Cogemos Pasamos Por el pulgar Y pasamos Por el índice Ya tenemos dos puntos Pulgar Índice Y por el círculo Pulgar Índice Por el círculo Y así Vamos Gastando Hebra Que hemos guardado Y un poquito De la hebra que viene Del ovillo Seguimos montando Esta es la forma más sencilla de hebra larga Después está la retorcida Que queda como un poco más Velástico ¿Veis que bonito queda? Queda como Como un Un nudo Como unos nudos Este método Lo que tiene En contra Que si te quedas corta De lana guardada Para montar los puntos necesarios Tienes que empezar de nuevo Espero que te haya gustado El vídeo Y sigue practicando Pulgar Índice Y por el medio Y tiras Pulgar Índice Y en medio ¡Gracias!